Coincidimos en la necesidad de que la Comisión de Agricultura, después de tantos meses de más funcionamiento, la situación no es para más. Entiendo que saludar esta propuesta del Diputado Molini, pedirle una reunión concretamente al Presidente de la Comisión, para ver qué decisión tiene al respecto. Creo que es una situación insostenible. La semana pasada la excusa de la gripe, esperemos que haya ninguna excusa en esta oportunidad como para justificar que siga en este estado de inmovilidad absoluta que tiene la Comisión y cuando se dispone a hacer, es un rosario de proyectos de salutaciones de distintos eventos menores en distintas partes del país, dejando fuera de la agenda lo principal. En segundo término, los socialistas seguimos insistiendo en que la agenda del campo no puede estar ausente del llamado urgente del Consejo Federal Agropecuario Antiguo. Esto implica la incorporación de los cinco gobernadores de las cinco principales provincias productoras de carne, leche y grano, como son Buenos Aires, Alcanta, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, como un ámbito natural de poder discutir una política global del sector agropecuario en Argentina, que está atravesando por el mayor de los problemas, que es el problema de credibilidad. Gracias.